¿Vamos a hacer un protocolo? ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? Bueno, chica, nos está reportando vecinos que yo me aporto en Tlalepantia, cuéntanos. Muchas gracias, hermanos. Efectivamente, nos hemos agarrado hasta la zona límite del municipio de Tlalepantia, además, y la alcaldía Gustavo Amadero, ya en la Ciudad de México, donde podemos observar con imágenes de mi compañero Evo Díaz Durán. La intensa precipitación fluvial que se está llevando a cabo en este momento sobre la avenida Santa Rosa, para cruces de la calle Directores. Esta avenida es muy importante, Carlos, porque conecta, como bien se los comentaba, la parte del Estado de México, todos los que vienen por la avenida Jesús Reyes Herodes, o bien la autopsia en México-Querétaro, y caen hacia la zona de la calzada Vallejo. Importante comentar a todos los automovilistas y amigos de la zona que baje la velocidad, ya que podemos encontrar bastante anegación ya sobre la carpeta asfáltica, y vemos que todavía los vehículos, en su mayoría transportes de carga, pasan a exceso de velocidad, algo que puede provocar algún choque por alcance. Estamos, Carlos, resguardados en un puente peatonal desmedido, que la guía puede estar de manera que ya se han ido por algunos minutos. Otros motociclistas también han decidido para su proyecto, ya que impide la buena visibilidad para poder manejar incapaz del riesgo de los frenos mojados. Pues muchas gracias, nosotros vamos a seguir muy pendientes, Carlos, recorriendo esta zona norte de la ciudad y el Estado de México, en busca de más afectaciones por lluvia. Gracias, gracias, por el transporte de precaución, por favor, a la hora de conducir. Gracias, Abraham, gracias por sus mensajes de WhatsApp. Gracias. 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 Y nos lo están escribiendo muchos de ustedes. Nos dicen acá, buenas noches, señorita, Paola y señor Carlos. Felicidades al joven Cristian y que se recupere pronto. Muchas gracias, Telediano, por el apoyo a este joven víctima de bullying. Y felicidades, dicen a Telediano, saludos desde Apuerman, el Estado de México. Muchas gracias. Gracias. No, y aquí, bueno, muchos de ustedes sus mensajes y les vamos a seguir en otros denuncias y casos en donde nos piden que el telediario de esa discusión. Vamos a ir corte, como sea, rápidamente. Regresando, ya hay fecha para el 7 parcial de la línea 9 con los trabajos de rehabilitación. Le contamos todo. Y además, mañana caótica es lo que dejó la marcha de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el centro de la ciudad. ¿Le tocó vivirlo? Volvemos. No, 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 no. No, 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 no. Hola, qué tengo que factors. Teo bien, también puedes tener una ensembra en América. Buenicaste Dias es un tratamiento con que el corazón al 1% que elimina el nombre que usara hemato, dejando el cuerpo cardenillo sano y limpio para que el cabello crezca fuerte y 잘 weston. Tengo calma, oye la pantalla en vivo medical. Gracias por ver el video. Tengo calma, oye la pantalla en vivo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué opinas de bloqueo? ¿Qué opinas de bloqueo? ¿Qué opinas de bloqueo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opinas de bloqueo? 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 ¡Gracias! 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 La línea 9 es segura, es decir, a pesar del asentamiento, a pesar del rendimiento diferencial, es segura. Y aquellos puntales que instalamos, bueno, para aumentar inclusive el factor de seguridad en caso de desplazamientos importantes. Para recuperar el nivel de las víctimas.